La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166 Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 10 de septiembre. La Semilla de hoy la leemos en el libro del profeta Amós, capítulo 5, versículo 14. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 38. Jesús anduvo haciendo bienes. Verdaderos valores Con motivo de una ceremonia de graduación, el alcalde de la ciudad, después de las felicitaciones acostumbradas, invitó a los estudiantes a preguntarse sobre los verdaderos valores, pero no precisó cuáles. Nuestra sociedad ha perdido todas sus referencias, ya no tiene la capacidad de responder sobre dicho tema. Y los mensajes difundidos por los medios de comunicación presentan verdaderamente valores recomendables. A menudo promueven el espíritu de competencia, la vanidad, la superficialidad, el juicio sobre las apariencias. Ahora bien, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 15. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos valores? ¿Dónde debemos buscarlos? En la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. La enseñanza de Jesucristo en los Evangelios nos lo muestra. Amor, bondad, compasión, humildad y toda su vida los ilustra. ¿Es necesario, pues, imitar a Cristo como lo hacía el apóstol Pablo? Sí, pero nadie puede hacerlo sin haber recibido primero la vida nueva, la vida eterna. Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 47. Si lo hemos aceptado como nuestro Salvador, Él nos dará la fuerza moral que necesitamos cada día. Pidámosela. También necesitaremos leer la Biblia diariamente, para conocer mejor al Señor Jesús. Entonces, podremos ser testigos, no sólo de los verdaderos valores, sino sobre todo de Aquel que dio su vida por nosotros, y que nos lo mostró a través de su ejemplo. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena.semilla.ch La Buena Semilla. Meditando en la Palabra de Dios. 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 Gracias.